Y es que por mucha precaución que se tenga, los animales parecen tener un sexto sentido. Esta parte de la finca es quizás la más adhesada, salpicada de encinas aquí y allá, permitiendo una muy buena visibilidad. Como buena es también la calidad y cantidad de los trofeos. Cada tirador estudia su ángulo de tiro, adivinando los lugares por donde es más posible que aparezcan las reses y los mejores claros o descubiertos para tirarlas, a la vez que escogen el punto exacto donde tener una mayor visibilidad para colocarse. Las primeras piezas siguen yendo y viniendo, inquietas por el movimiento de los realeros. Hay que valorar muy bien los trofeos, pues hay muchos y a cada cual mejor. Esto es lo que le hace dudar. ¿Qué vale más? ¿Pájaro en mano o ciento volante? Bonito es, pero parece decidir esperar por algo mejor. Chari atenta a su balcón por donde no dejan de pasar venados, muflones y gamos. Por delante, más próximas unas y más lejanas. Se ha decidido, pero a Tancia y por qué no, también a los nervios que se dan al principio de cada montería, a pesar incluso de la veteranía que ella atesora. ¡Ahí está! Pero parece que el mejor es el segundo, sin duda alguna. Parece tocado en los cuartos traseros. La presión del perro le hace volver de nuevo ante el visor del cazador. Y ahora sí. Estos tampoco paran. Caza, la regeneración del hábitat y la conservación de las especies de amenazadoras. Que es un poco lo que también está exigiéndonos la sociedad y la administración. Y ello con buen criterio. Nuestras cámaras han sido testigo de todo en cada rincón de la finca y en cada minuto del día. Y en cuanto a las especies cinegéticas, no hay más que ver. Como este puñado de muflones que le cruzan a Rafa ahora por delante. Está tocado en la pata. Ha acertado al mejor. Y ahora sí. Son imágenes preciosas del montaraz discurrir de la patida. Van y vienen por doquier. Pero nuestros tiradores son escrupulosos. Y solo tirarán cuando lo tengan muy claro. Y por supuesto, no pongan en riesgo a los perros. Saben que trabajan para ellos. Es ya una refriega sin cuartel que nos da la medida de la carga montera que soporta la finca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ori se resarce esta vez con un gran ejemplar de muflón Pero no puede ni... Entre tanto Vaivén sigue pasando el tiempo en el lugar Rafael con templanza alcanza un super gamo lejano Está muy vivo aún Eso es, esta vez sí Lejano, el puesto en la lontananza también está a Gamos La calidad y la cantidad sigue siendo excepcional Lástima que el cupo no sea más amplio No obstante, las incesantes ladras lo siguen haciendo disfrutar Finalmente lo han cogido los perros en un agarre espectacular No, es que lo han cogido los perros Pero cuando el perrero acude presto a rematar la faena Se levanta repartiendo a diestro y siniestro Su fuerza y su bravura es sobrada Pero agotado, se han hecho con él Es una lucha desigual en cuanto a número Le entran de nuevo a Fernando dos majestuosos ciegos Pero les deja pasar y los espera al paso por la retaguardia Aunque van como centellas En las antípodas de la finca Se pasean más despacio Ante la atónita mirada de Rafa Que duda entre sí o no a este ejemplar Está próximo ya A completar su cupo Las torcaces que también abundan como vemos Nos muestran en una vista general por donde se mueve la caza Y los perros detrás de ella Otra vez Fernando Le han tocado en suerte Gamos esta vez Paciente espera la posición que más le complace Un buen tiro de nuestro montero de cabra Las atareadas realas no tienen tregua aquí Más de un perro terminará reventado Entre tantas espectaculares carreras En sordecedoras ladras Y temibles agarres No es la típica orografía De cortaderos y traviesas Solanas y umbrías Monte bajo y bosque mediterráneo Es una dehesa de encinas Que a nadie deja insatisfecho Entran desde cualquier punto Fernando sigue respetando el no disparar hacia el viso ¡Suscríbete! 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 Es el momento Y ahí está Con mucho temple y al codillo Y finalmente cayó como Chari bien sabía Gracias por ver el video